La Curaçao lanza su nueva línea hogar y me encuentro con la licenciada Cintia Ponce, ella es gerente comercial de la Curaçao. Licenciada, excelentes noticias, ¿cómo podemos hacer para obtener esta fabulosa línea y tenerla en casa? Bueno, el día de hoy la Curaçao siempre trayéndole súper buenas noticias, innovando, diversificándonos más a petición de ustedes. Ya hoy sí, finalmente hacerles oficial que ya contamos con toda la línea para que cocinar se vuelva un placer y que no sea tedioso. Tenemos todo lo que son vajillas, sartenes, ollas, juegos de cubiertos, de todo para que usted pueda cocinar mejor. Me decía uno de los compañeros para las amas de casa, no, aquí no es para las amas de casa, es para todos. Es para el señor que trabaja en días de semana y el fin de semana quiere darse el gustito de cocinar él. O para las personas como yo que trabajamos y que el fin de semana le cocinamos a la familia, pues aquí trajimos lo que tanto nos habían estado pidiendo, como juegos de vajillas, nuevamente sartenes, pensando en calidad, en buena calidad y precio. Tenemos marcas reconocidas como Gibson, Cuisenart, Oster, Cramontina, o sea, de todo para todos y que se adaptan en la comunidad de su bolsa. Y adicional usted va a decir, Cintia, pero yo lo quiero cambiar todo. No importa, en la Curacao puede cambiarlo todo porque lo puede llevar al crédito con módicas cotas que van desde los 6 hasta los 24 meses para pagar. Y si me dice, Cintia, que no tengo tiempo de salir, no importa, porque también pueden visitarnos. Están disponibles en todas nuestras 46 tiendas a nivel nacional, pero adicional lo pueden adquirir en nuestra página en línea www.lacurazaoonline.com. Así que aquí no hay una excusa para que ya no cocinemos. Hay que venir a comprar toda la Curacao, nuestro huevo de vajillas, nuestras fríderas nuevas, donde cocinar se va a volver un placer. ¿Por qué? Porque la Curacao siempre está pensando en usted para que pueda vivir mejor. Licenciada, también es importante que la Curacao también nos apoya desde venir y obtener nuestros muebles de sala, cama. Y ahora en este caso ya también, como usted lo dice, nos vamos a tener excusa para que nuestra cocina luzca hermosa. ¿Cómo están entonces en este momento con los descuentos? Realmente esta es una línea introductoria que viene a súper buenos precios. Adicional a eso, usted se lo puede llevar a una tasa preferencial que va con cuotas que van desde 199 lempiras hasta lo que usted quiera. Ahí depende de lo que usted quiera. Si usted me va a decir, me voy a comprar mi menaje completo, claro que sí, le puedo montar un súper descuento. Y en la Curacao siempre va a encontrar buenas ofertas. Siempre por temporadas estamos pensando en usted y ahorita tenemos productos que van con un 20, 30 y hasta un 40% de descuento. Tienen que venir y visitarnos y pendientes porque vienen más cosas nuevas. Bueno, muchísimas gracias licenciada Cintia Ponce. Regresamos hasta el estudio en Cámara, en Cámara de Luis Fiayos, con ustedes. Regresamos hasta el estudio en Cámara, en Cámara de Luis Fiayos, con ustedes.